Música Sin lugar a duda hoy el acceso a la tecnología es algo a lo cual no podemos sustraernos no solamente acá en nuestro departamento, sino en todo el mundo vamos a estar como autoridades comprometidas y acompañando este tipo de emprendimientos vamos a ir buscando alianzas estratégicas para fomentar la educación en todos los ámbitos estamos muy contentos, muy felices por compartir con ustedes y decirles a todos los presentes que en nuestra persona encuentran hoy un compañero más que les va a ayudar y va a cooperar con todos los proyectos educativos sin lugar a dudas que beneficien a todos los habitantes de nuestro departamento muchísimas gracias, éxitos en este nuevo emprendimiento y estamos a las horas Música 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 Música